Música 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 El corazón ha dicho que es tu amor tan bueno, que está viviendo malo. Déjame que vayas, no esperes la desgracia. No nos hagamos tontos como nuestro término. Quiero recordar siempre esas cuatro primaveras, que me diste tu alma cuando te di mi amor. Quiero tomarme unas copas, que vengan unas tras otras, pero no para olvidar. La pena que me aniquila, muy dentro quiero sentirla, no me la quiero arrancar. Quiero llevar esta cena, es todo lo que me queda, de los razones de tu amor. Lo que me resta de mi vida, quiero llevar esta herida, quiero llevar con mi amor. La pena que me hace ganar, con canciones y guitarras, yo la quiero sabonía. Que no se apague la cumbre, y que se haga una costumbre, sufrir y también llorar. Música Y que no se apague la cumbre, sufrir y el corazón. Música Tornó el obre al favor, y gozo con el dolor, que me sirva más tequila. Música La regaló con delirio, y me río del martirio, al no poder compreírla La pena que me hace ganar, no me hace deshidratar, yo la cremosa moría Que no se apague la luz, y que se haga una costura, y me río del martirio La regaló con delirio, y me río del martirio, y me río del martirio La regaló con delirio, y me río del martirio La regaló con delirio, y me río del martirio, y me río del martirio La regaló con delirio, y me río del martirio Solo me pierdo, no me doy dolor Yo le dije que paso mi casa sin pena Que a bastones no despeces de voz con la morena Solo me pierdo, no me doy dolor 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 Yo le he querido, no me doy dolor Solo me pierdo, no me doy dolor No me pierdo, no me doy dolor Solo me pierdo, no me doy dolor Yo le dije que paso mi casa sin pena Solo me pierdo, no me doy dolor Yo le dije que paso mi casa sin pena Solo me pierdo, no me doy dolor 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 Gracias. Gracias.